Este episodio es ajeno a cualquier partido político, queda establecido en el programa. Hola, bienvenidos a... ¡Así se rompe la galleta! Edición especial de Halloween. Buenas noches. Buenas noches, Ñañel. ¿Cómo andas? No mames, hoy vienes de Salinas de Gortari, amigo. Vienes de Salinas. Ay, ay, ay. Como que, la verdad, me das, no te voy a mentir, me das algo de miedo. No porque sea época de Halloween, pero esa máscara y yo creo que tu estado mental en estos momentos me da... Es una combinación que me da miedo, déjame decirte. No, no, no. Miedo es mi estado mental y tener... Tener... Tu vestimenta. Bueno, para los que no sepan, soy yo. Para los que hayan pensado que era otra persona, no, soy yo, soy yo. Dime, amigo, me lo voy a quitar. Sí, sí. Porque creo que no se escucha de por sí. No hablo muy bien y ahora menos. Así que, dime, amigo. Oye, ¿no te da calor ponerte la capucha? No, pero estoy en el personaje. Ok. Yo no vi... Para empezar. Yo no vi la serie, ¿eh? Yo tampoco. Ok. Y de hecho, la acabamos de comprar, pero mi intención era tener la de... La de Harley Quinn. Ah, no, no, no. Es que íbamos a... Yo le dije, ponte la... cómprate la de Harley Quinn para que hagamos match. O sea, tú ibas a ser Harley Quinn, yo el Joker. Pero... Se iba a ver muy raro. Sí. Pero de eso se trata Halloween. De putear. ¿No? Sí, hoy en día, a partir del 2020, 2020, ya empezó más la putería en Hollywood. En Hollywood. En Halloween. No más. También en Hollywood. También en Hollywood. Sí, es cierto. Muchas cosas interesantes. ¿Cómo está eso de... Pop Daddy? Ajá. Yo, la verdad, no sé de quién sea. Yo no... Yo lo... Me sale en TikTok, pero ni idea de quién sea ese güey. Y ni idea... Ni idea de qué es lo que haya hecho. ¿Por qué lo están funando? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, pues de ahí viene mucho la raíz, o bueno, mucho este mito de... De estas famosísimas fiestas donde invitaron a muchos famositos y llevaban a chicas, menores de edad, chicos, niños... Pero él las organizaba entonces. Él era, aparte del que es... Ay, no sé si vas a dejar... Se autodesvivió. Se autodesvivió de este... ¿Cómo se llamaba? Avicii. ¿Él tenía que ver? O sea, ¿será que lo hayan silenciado? Porque yo me acuerdo que decían que él lo silenciaron. Sí, pero ¿cómo se llama este que se juntaba con los más pesados también? Era... ¿Quién? Uno canocito. Ah, el de la isla. Ajá. De Avesten. ¿No? Aquí sí. Que ese güey era rico y que siempre llevaba a su isla a puras menores. O sea, tenía como una tipo de conexión entre él y Pop Daddy. Y... ¿Pero quién es Pop Daddy? ¿Es un cantante? ¿Es un rapero? Bueno, inició... Sus inicios fueron de rapero. Ah, ya. Entonces es negro. Es negro. Ah, mira. Lo deduje. Después se... Mi camarada, no es racista. No, este... Inició como rapero. Sus inicios fueron como rapero. Ya después se volvió... Sacó su propia disquera. Productor, manager, etc. ¿No? Impulsaba varios talentos nuevos. Entre ellos, Justin Bieber. Fíjate. ¿Él impulsó a Justin Bieber en la carrera de Justin Bieber? Sí, sí, sí. Bueno, en principio fue Usher, que yo sepa. Ah, ya, ya. Pero después Pop Daddy se metió entre ahí. Bueno, el chiste es que él, este... Hacía... Organizaba fiestas muy... Muy cachondas. Muy, muy de Hollywood. Pero con menores. Con menores. O sea, él como... Drogas, alcohol, cosas ilícitas, legales, ilegales. No, 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 no. Pero ¿será que sea como trata? ¿Trata de blancas? Sí, sí, sí. No mames. Sí, por eso es que está... Está donde está. O sea, entonces... Porque y todo surgió en un audio que subieron de él. Hay otro rapero que desconozco su nombre o no recuerdo muy bien su nombre. Eh, que también el Pop Daddy le ayudó a subir. De fama. No mames. Y sacaron un audio donde se lo estaba pinchando. O sea, que dicen que... Ah, no mames. ¿Pero quién? ¿Él o el que le estaban dando? Eh, pues... Por fama, ¿qué harías tú, amigo? No, pues por fama yo no daría mi... Yo no daría... Tu tesorito. Mi tesorito, ¿no? No, no. Bueno, al parecer este rapero, sí. Y a Pop Daddy, él, al parecer sí, también le gustaban ahí medio. Lo que sí vi es a Leonardo DiCaprio. También está involucrado. Que le estaban dando. Dinero, ¿no? Dinero y verga. ¿Sabes también quién está? El que sale con esta... Jennifer López... No, no es Jennifer López. Este... Ashton Kutcher. ¿Ashton Kutcher estaba también involucrado? Está involucrado. No mames. Pero así mal pedo, güey. Y yo me quedé... No, 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 no. Por eso es que muchos dicen así de que... Oye, checa la lista para ver si no está mi artista favorito. Exacto. No mames. Y... Lo bueno es que no está Gabriel Soto. Pero sí estaba en la de Gloria Trevi. Ah, no sé. Ni Fernando Colunga. Ah, él sí es un hombre. Un hombre, hombre. El papá de todo. De todos los niños mexicanos. Oye, pero aquí... Chabelo no estaba tampoco. Chabelo era un niño. Chabelo estaba, pero de los... De los que maltrataban. De los que... Ajá, de los afectados. A la vida. ¿Alfonso Obregón estaba? ¿En la fiesta? Ey, 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 ey. En el último video nos fundaron... Ay, qué verga. No me van a estar fundando. No. ¿Sabes qué está involucrado de este rapero? Jay-Z y Beyoncé. Ah, ok, ok, ok. La neta sí los he oído, pero me dices... Señálame quién es. No te puedo decir. No te sé decir quién. Bueno, Beyoncé y Jay-Z son esposos. Son pareja. De raperos los dos cantan. Iniciaron su carrera artística de rap. Hip-hop. Y este... Y ya llevaban rato juntos, pero que también están involucrados. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Y bueno, también están diciendo que Puff Daddy es causante de la muerte de Tupac. De Jenny Rivera. A la verdad. De Jenny Rivera, no. De Michael Jackson. Ya le iba a agarrar coraje por haber hecho a Jenny... A la diva. Sí. No, no es la diva. ¿Cómo ves? Pero bueno. Cosas. Cosas de Hollywood. Pero te imaginas, o sea, tú luchando... Imaginemos que tienes un talento. Que no lo tienes, pero imagina... Que tienes un talento, ya sea de atlético, de toque, sabes cantar, etc. Pero le estás echando ganitas y pum, ya das tu pinche brinco a la fama, ¿no? Y de repente, pues, eres guapito y también medio tiernito. Y dicen, ¿qué onda? Eso sí soy. Viene un... Sí, claro. Sí, sí, sí. Viene un cabrón así con billullo, así de a madre. No estamos hablando de millones. Estamos hablando de billones. Que te digan, ¿qué onda? Te presto mi Lambo. Que dicen que así fue lo de... Con Justin. Te presto mi Lamborghini cuando recién estaba comenzando. Y tú así de... Ay, sí, sí, sí. Y después te dicen, ¿qué onda? ¿Vas a mi mansión? Yo voy por ti en mi jet. Que le digas, no, es que estoy en México, en Pascuaro. Yo voy por ti en mi jet. Y ven a mi casa a Los Ángeles. Y ya, ¿no? Vas bien emocionado. Llevas a esa casa y ves cosas que dices, wow, what the fuck. ¿Sí te quedarías callado? Me daría miedo, me daría miedo. ¿Qué te daría miedo, en realidad? Pues ver eso. Ver ese tipo de cosas. Y que te amenace, ¿no? Ah, bueno, si me amenazan, me daría el triple de miedo. Porque en realidad las ves, ¿no? En internet. No, mamá. Ajá. Que te amenacen de que, oye, ojitos y no... Pues yo creo que sí me quedaría... No, yo digo que yo sí levantaría la voz. Para empezar, ¿sí crees en eso? En ese tipo de temas de fiestas muy, muy... Porque fíjate, ya salió este de Puff Daddy, del rapero. Ya salió de Elda, y está de Hamster. Oh, es... Y también está lo de... ¿No es Didi? De... ¿Quién? El güey. ¿El rapero? Sí, Didi. Tú dijiste Daddy. Puff Daddy. No, es Puff Daddy también. ¿Ah, sí? Sí. Hasta es Puff... Ay, güey. No sé, no sé. Ok. Ok. No, no. Didi es la aplicación, verga. ¿Sí? Sí. No, mames. Y Dodo, el pájaro que se extinguió. Dodo. Está también el güey este del director, productor de Nickelodeon. ¿Cómo se llama? Que era tu favorito. Dan Schneider. El patas. El patas. O sea, han salido varias cosas que cada vez dices... Todo es un cochinero, en resumen, entonces. ¿Sí crees? Sí, sí crees. Sí, sí, sí. Yo digo que sí. Sí, sí, sí. Y yo siempre... Que quede claro que yo siempre defendí a Michael Jackson. Desde que era niño. Desde que era niño yo... A pesar de que era pedo. Desde que era niño, a mí no me gustaba cómo Televisa siempre lo quería como que ridiculizar. ¿Televisa? Sí, siempre como que sacaban sus sketches Televisa a Michael Jackson. Lo parodiaban y le hacían así como de que... Ay, niño, ven aquí, niño. Y es como yo siendo niño. Y es que yo te digo que yo desde niño ya tenía una mente... En otro nivel, ¿no? Sí, yo estaba en otro nivel. Pero es que él también lo estaba interpretando un buen actor mexicano de nuestra época. El gran y el grandísimo Omar Chaparro. Omar Chaparro no estaba en las fiestas. Consuelo Duval. Virga. De la Gloria Trevi, tal vez. Tal vez. Ah, ahí sí. Sí, sí. ¿No sabes lo de Gloria Trevi? Sí, 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 eso sí sé. Ah, qué sé. Sí, sí, sí. Eso también... Siempre le hacían chistes también. De que... Pero también se me hace impresionante de como que se salvó. No, pues es que a mí me engañaron. No, a mí se me hace impresionante cómo la gente la sigue escuchando, cómo sigue yendo a sus conciertos a pesar de lo que hizo. Y la madre, ¿no? Ajá. Debíamos invitarla acá. ¿Cómo te sientes? Ay, güey. Está cabrón. Pero bueno, esas son las noticias de hoy. Espero que les haya... La verga. Tuvimos un huracán. Otro. Otro huracán. Ya. La colita del huracán. Esta nada más fue como que la puntita. La puntita. Dijo, no me voy a venir dentro, nada más déjame meterte la puntita, nos dijo. La puntita y... Sí. Y un escupitazo porque hubo lluvia tantito. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Dónde estuviste? Déjame lubricar tantito, dijo el huracán Milton. Pero a lo natural. Ajá. Porque hay unos que no te lubrican, te la dejan ir. No sé, amigo. Sí. Yo no sé. Y no hablo de huracán. ¿Dónde te la pasaste? Pues aquí en mi casa, ¿dónde más? No. Ah, el último huracán. Sí, aquí en mi casa fui a trabajar. No hizo nada. No hizo daño. Nada, nada. Yo me quedé en el hotel. Me dieron una habitación. Y de las nuevas, porque anteriormente me habían dado de la... Pero aclara que trabajas en un hotel. Ya los había dicho, ¿no? Pinche solgaza. En cada episodio que digas. Les recuerdo, chicos, que soy mesero de playa. No. A veces. Habías dicho que eres gerente. No, no, no. Gerente supervisor. Gerente de servicios personalizados de alimentos y bebidas. Sobre arena. Sobre arena. A veces, sobre piso regular. Sobre piso. Soy mesero de tal hotel que todavía no lo vamos a afundar porque aún sigo trabajando ahí. Sí, sí, sí. No es como la empresa donde nos conocimos que ya las... porque somos tan cobardes. Somos tan pocos. No, este... Me dieron, me dieron un hotel. Me dieron un hotel. Me dieron una habitación ahí. Y de las nuevas. Así que agradezco eso. Por lo menos. Y me dieron internet también. Por lo menos. ¿Y qué hiciste toda la noche? Dormir. Sí, estaba bien cansado. Sí, fuera una putiza porque tuvimos que resguardar todas las mesas y la chingada cristalería. De todo lo que está cerca de la playa. Pero bueno. Así es esto de los huracanes. ¿De quién? Ya es el tercero aquí. El tercero de este año. Y vamos por el cuarto. Fuertecito. No, no, no. Todo gracias a la 4T. Todo está cambiando. Bueno, amigo. Por si no lo han notado, estamos disfrazados porque hoy es el... Según yo, noviembre es el mes de Halloween. Pero aquí mi amigo dice, no, que ya estamos en Halloween. Es octubre. Octubre es el mes de Halloween. Creo que... Creo que Halloween es el día que tú quieras. ¿Cómo? El día y mes que tú quieras, ese es Halloween. Ah, chinga. Sí, sí, sí. Porque para mí Halloween también puede ser... A partir de este año puede ser septiembre. Por todos los tiempos que he pasado. Ah, ya, 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 ya. No, no, no. Yo pensaba que noviembre era el mes de Halloween, Día de Muertos, no sé. Yo tenía ese. Pero tú dices que no, que es octubre. Es octubre. Bueno, platícanos un poquito de tu... De mi disfraz. De tu disfraz, amigo, que está muy, muy bien. Pues vengo de mi personaje favorito de todos los tiempos en disfraces. Es el mismísimo Joker de Joaquin Phoenix que, a pesar de su pésima película, sostengo que para mí es el mejor Joker. De todos los Jokers. Pésima película, ¿a cuál te refieres? A la última, obviamente. Ahí está, puto. No, que no. Ay, güey. Puto de... Qué chido. Aquí en el sur decimos puto de los que son buena onda. Porque la película me gustó, pero no me gustó el personaje. Que, por cierto, ya la vimos. Estuve esperando a mi amigo casi... Cinco años. Cinco años estuve esperando para esa película. ¿Cuánto le dices de calificación? Fíjate, 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 fíjate. Eso, 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 eso. Dímelo. Salió la película. Salió la película en 2019. Me encantó. Me sentí el Joker. Dije, yo soy ese. Yo voy a ser ese un día. Me voy a pintar. Voy a perder la cordura. Y luego voy a empezar a pintarme. Y a salir a las calles así como payaso. A hacer querer reír a la gente porque mi vida es miserable por dentro. Pero quiero regalar sonrisas como el payasito que soy. A darle sonrisas a los niños, a los méndigos, a los pobres, a los más necesitados. Pero ese es solamente en películas. A los enfermos. Y fui, fíjate, ahí te va. Salió la película. Me sentí el Joker. Bailé como el Joker, que ya contamos su historia. En las escalinatas de la Universidad de Guanajuato. Terminé con mi novia de aquel entonces. Regresé a Cancún. Porque estaba en Guanajuato. Regresé a Cancún. Llegó el año 2020. Me volvió a hablar esa exnovia. Llegó la pandemia. Le rogué a esa exnovia. Pasé mi desarrollo de personaje. Empecé a hacer streams en Facebook. No, hombre. He vivido un chingo de cosas. Luego llegó la segunda exnovia que tuve. La última. La última. Me engañó también. Ah, no. La una no me engañó. Ella me engañó. Llegó el 2021. Terminamos. Te conocí. Empecé a trabajar ahí. Terminamos de trabajar ahí en 2022. Nos separamos. Empecé a trabajar como Community Manager. Me despidieron de ahí. Empecé a trabajar en otra empresa. Y al fin salió la película. Y te diste cuenta. No soy el Joker. Soy una persona común y corriente. Y me di cuenta. que DC arruina todo. Exacto. En las últimas películas. Exacto. Pero. Tú me dijiste que le dabas un. Un 7.5. Ya le bajaste. No. Yo te dije 7.5. Yo te dije 7. Tú me dijiste 9. No, no, no. No, no. 9. ¿Pero qué no te gustó en sí? ¿Te gustó el tema del. No me gustó. Es que fíjate. Que sea musical. A mí se me gustó, eh. En parte. Estuvo bien. Pero yo tengo esa sensación de que no se acabó la película. Exacto. De que faltó que él haga cosas del Joker. O sea, la película en sí no estuvo mal. Sino que faltó el Joker. Pero. No sé si te recuerdas las críticas de la primera que hablaban que ese Joker no estaba siendo Joker. Estaba siendo muy humano. O sea. Sí, 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 sí. Y ahorita querías que dejase su lado humano. Porque es lo que pasó. No, no, no. Quería que fuera el más loco. O sea, querías ya ver ahora sí el Joker, Joker. Sí, sí, sí. Quería que en la escena donde casi escapa, que escapara ahí. Y que empezara. Exacto. A, no sé, a sembrar bombas en distintas partes de la ciudad. Yo te voy a decir. Y alerta de spoiler. Yo te voy a ser sincero. Yo también esperaba eso, lo mismo. No, aunque sí creía que él no iba a ser el verdadero Joker. O sea, que iba a haber alguien más loco que iba a tomar esa idea de él. Pero al final sí me dije, puto. Para empezar esas escenas de... Con el cuchillo así, me dan esa... No sé si me explico. Me dan como que esa... Di con el objeto pulso cortante. ¿Será? ¿También eso me lo censura? Sí, yo digo que sí. Bueno, con ese objeto filoso. Pulso cortante. Pulso cortante. Me da como que esas escenas me dan cosas desde que vi una película de morro y ya... Por eso también sentí así de... ¡Ah, la verga! O tal vez por lo que estoy pasando hoy en día lo sentí. Pero a tu corazón, ¿no? En el corazón. ¡Ah! Ahora sí como... ¿Dónde lo vi? Ah, de Raf. Rafita de los... Ah, de... Que se le rompe. Pero bueno, a pesar de todo, me sigue gustando. Sí. Y me quedo con la primera. Algo como que nunca existió la segunda. Es que se fuera mucha jalada. Era como que te mantenía y... ¡Ah! Sí, yo digo que ya... Una perrisita. Olvidemos esa película. Sí, está para el olvido. No, no. Joaquín, no vas por otro Oscar. No. Dice... De hecho, de Top Comics dice... Lo único destacable de ese verga es cómo fuma. De que se vio. En efecto. No es cine ahí, dijo. Pero bueno. Yo sí le doy un... También un 7.5, la neta. A mí sí me gustó ese tema de lo del... Musical. Todo el desarrollo. ¡Ah, fíjate! ¡De la verga! Ya para terminar lo mío... Lo musical no me molestó. Y eso que los musicales no me gustan. Porque te sabías varias... Pero... Es el hecho de que fuera un musical que muchos... Todos critican eso. La mayoría de que lo convirtieron en musical y que bailaba y que cantaba. No me gustó. Digo, no me pareció malo. No te disgustó. Ajá. No me disgustó. Fue como que estuvo bien. Nada más que no hubo Joker. No hubo Joker. No hubo Joker. No hubo Joker. Ojo, ya para terminar. El final, ¿le entendiste? Este... Pues sí. ¿Qué te dio a entender a ti? Que ya no quisieron hacer la 3. Pero viste que el güey que haces, le hace eso al... Sí, sí, sí. ¿Cómo se...? Sí, sí, sí. Bueno, en fin. Nos dejaron así como pinches... ¿Cómo se dice? Como... Como gordas de circo. De gordas, sí. ¿Cómo es eso? ¿Eh? ¿Cómo es eso? No sé. Lo acabo de inventar. En fin. Ajá. Entonces estábamos con tu... ¿Desde cuándo lo tienes? Veo que... ¿Desde el 2020? ¿Igual la peluca? No, la peluca del 2022. Déjame decirte que tu... La película sí se ve... La peluca. La peluca. Sí se ve muy... Real. Muy real. Pero bueno, dejaste... Siempre digo, fíjate, siempre digo a inicios de año. Este año me voy a dejar crecer el pelo para que en octubre ya nada más me lo pinte de verde y me disfrace del Joker. No, está muy largo. Y no lo hago. Aunque sí te queda, déjame decirte, ¿eh? No lo hago. A lo mejor el próximo año. Eh... No, en la verdad no. No, no te... No, no, no te... No creo. ¿Te desespera por el calor? No, me... Es que aquí en las... Me aburro. ¿Qué? Me aburre tener el pelo nada más de un estilo. Por eso siempre lo estoy cambiando. Puta, mi camarada de modas, ¿no? De estilos. No, me... De tendencias. Es que no sé, no sé si es mi trastorno, quién sabe, pero siento que estar en un estado me aburre. Necesito cambiar. Así como que... ¿Y de sexo? ¿No lo has pensado? También ya lo hice. Híjole la... Era... ¿No te acuerdas en el capítulo pasado que dijimos que era niña? Ey. Y ahora... No, no, no. No eras. Eres... No, no, no. Porque puede ser que biológicamente sí, pero si yo me siento hombre, soy hombre. Y soy más hombre que tú. Temas turbios. Ok. Pero bueno, yo a mí me gustaría hablar, fíjate, este... En este podcast de Halloween, de cosas de Halloween. Cosas de Halloween. Sí, sí, sí. Ok. Sí tengo un par de historias muy buenas. ¿Sí? Sí. De hecho, quiero aclarar que a mí, de las mejores épocas, o bueno, festividades... Festividades. Festividades. Es Halloween, Día de Muertos también. Y bueno, esas fechas más que nada. ¿Por qué? Porque me gustaban las... Porque Halloween te recuerda a tu patria. Ey. No, porque más que nada ponían las mejores películas animadas, como Jack. Ah, no, verga, ¿no? Chucky, que no fue animada, pero... Eso sí. Eso sí, no me gustaban las películas de terror. Así las de Chucky, esas... Nunca, güey, nunca me gustaron. Solamente las animadas, como el... ¿Cómo dice? El cadáver de mi novia. El cadáver de la novia. De la novia. Estaba también la del Jack, que era mi favorita. Jack el destripador. No, no, mami. Jack y el País de las Maravillas, ¿no? Que ojo, no sabía si era de Navidad o Halloween, esa chingadera, pero bueno, me gustaba. O de los dos. O de los dos, depende también de cómo lo vean. Pero bueno, me gustaba mucho y aparte porque se juntaba mucho a mi familia. ¿Dirías que Halloween es tu época favorita del año? Sí, sí, te estoy diciendo que sí. Ah, ok, ok. No, la mía es Navidad. Es que Navidad... Es que Navidad le dan como que... Y yo me he dado cuenta que la gente que odia Navidad le gusta Halloween. No, no, no odio Navidad. Me encanta Navidad, pero es como que siempre he tenido esa... Esa sensación de que a Halloween, Día de Muertos, no le dan la suficiente atención. Con el hecho de que vas a la tienda, al Walmart, hoy en día y ya te están vendiendo los árboles de Navidad y las espera. Es que la Navidad es poderosa. No. La magia de la Navidad. No. Da más billete, eso sí. Deja más billuyo. Une a las familias. Une a las familias. Y te hace tomar... Solamente dos cosas. Coca, Coca-Cola y Navidad. Son dos cosas que... Une a la familia. Que une a la familia, sí. Qué raro. Pero bueno. Sí, sí, tengo historias. Tengo muchas historias. Bueno, tengo dos. ¿De qué? De fiestas... De una temática que hicimos en mi casa hace un par de... Ya, un chingo de años. Estamos hablando más de 20 años. 19, 15 años. Que hicieron una casa de los espantos mis primos. Ah, ok. Ok, ok. A ver, a ver, cuéntala. Tengo muy cagado. Luego yo cuento una. Vale, rapidito. Vale. Vale. Sale y vale. Vale. Pero la cuento como Lupita. Como quiero. Le mandamos un saludo a esa mujer tan carismática y hermosa también. Súper carismática. Vale. Vale. Sí, muy bonita, muy carismática. La siento muy inteligente en cierto punto. Creo que dicen que las personas con sentido del humor son inteligentes. Como yo. Como Franco Escamilla. ¿A ver, puto? En fin. Bueno, no recuerdo qué época era, pero... Bueno, creo que yo tenía 8 años. Estamos hablando de hace como 20 años. 20, 19 años en mi casa en el Estado de México. Estaban reunidos todos mis primos. Mis tíos no sé dónde habían ido. O sea, los papás. No recuerdo a dónde habían ido. Y nos dejaron a puros primos en la casa, en mi casa. Mi casa allá en México era larga. Demasiada larga. O sea, era cocina, comedor, sala. El cuarto de mi mamá y el baño hasta el fondo. El típico, ¿no? El fondo de la derecha. 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 Y este... Y mis primos. Tenía un primo que le mando un saludo. Mi primo Carlos, mi tocayo. Y mi hermano Pepe. También le mando un saludo. Y empezaron a adornarme. O sea, pusieron luces... Le pusieron como tipo... En ese entonces no había luces inteligentes de colores. De led. Pero le ponían un plastiquito. No me acuerdo cómo se llama. Que se lo ponías así al foco y ya. Había como un papel transparente de colores. Pero bueno, en fin. De estas madres. Humo. Y bueno, en fin. Se lo fan, creo. No, no. Ah, creo que sí. Y el chiste es que invitaron a todos los de la escuadra a pasar uno por uno. Y ya... Y ya cada vez que alguien pasaba. Pues ya uno de mis primos... Bueno, varios primos se exponían en diferentes lados. Y los asustaban. Pero se me hace muy grandioso. Muy chistoso. Chido. Porque la mayoría tenían entre 20 para abajo. Porque yo tenía como 8 años, 9 años. Y mi hermano como unos 19. O sea, eran chavos. Estábamos chavos. Y estuvo súper cagado porque me empezaron a aventar bombitas, güey. Y era como que, verga, van a quemar la casa, coño. O sea, tú... Pero nunca te asustaste. No, yo estaba más que nada... Yo estaba en la escalera viendo cómo asustaban a todos. Ah, ok, ok. Sí me daba miedo demasiado. Porque luego mis primos hacían historias de terror. Pero bueno. Esa es una... Muy, muy corta. Muy corta. No recuerdo muy bien de más... Qué más hacíamos, pero... Me gustó esa parte. Y sí recuerdo muy bien. Tengo en mi mente cuando me subí a las escaleras. ¿Y ya? Ya, güey. ¿Eso es todo? Yo esperando... Ya, esto es como el Joker 2. ¿Cómo? Está... Sí, como de... Ajá, ¿y luego? Pero sí no recuerdo muy bien. O sea, te recuerdo esa vez. O sea, son momentos que... Ya te dije que no recuerdo mucho de niño. Pero ahí te va, o sea... Tú di una, pues, a ver. Te hubieras inventado, no sé, que te tocó alguien ahí. Algo interesante, algo morroso. Pero bueno. Mira. Ahí te va la mía. Sí. Mira, me acuerdo que... Mira. Yo tenía... Yo tenía una novia en esa época del... ¿Qué te gusta? 2019, 18. Este... No voy a entrar en detalles porque ya después entraré en detalles cuando cuente sobre ella. Pero bueno, ahorita dejemos que... Yo tenía en ese entonces una novia que le mamaba Halloween y odiaba la Navidad. Entonces, cuando me conoció a mí, fue de que yo le decía... Es que yo amo la Navidad. Y a mí me decía... Pero ¿cómo es que amas la Navidad si siempre estás solo? Tu familia nunca hace nada. Tu papá le vale madre. O sea, en... En... En Navidad. No, no. No, no en la vida en general. No, en las dos. Y entonces me dijo... ¿Cómo es que amas la Navidad? Y a mí no me gusta porque... Y las personas que normalmente no les gusta la Navidad es porque vivieron algo pues feo en esa época o no sé. O la mayoría es como de... Es que cuando era niño eran mejor las cosas y ahora que soy adulto... Pues sí, cabrón, porque las cosas cambian, güey. No pueden estar... Es que mi abuelita vivía... Pues sí, güey. Pero pues no mames. Entonces, no... Esas personas para mí no aceptan la vida. No han aprendido a aceptar la vida. Se quedaron estancados en el pasado. Y... No estoy hablando de Navidad. No es cierto. ¡Qué mierda, güey! ¡Es cierto, amigo! Y entonces... En broma. ¡Ay, sí, no! ¡Ay, sí, no! Ajá. Entonces, pues esa... Este... Pareja... Vamos a... Vamos a ponerle un nombre. Aquí ya es cuando empieza como que la precuela de... De ella, ¿no? Así de que... ¿Cómo le vamos a poner? Vamos a ponerle... Fiona. ¡A lo jodido! ¡Qué culero! No, no, no. El estado de Humana. ¡Ah! 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 Es cierto. Y yo pensé en lo gorda. ¡No! ¡Qué pedo, güey! Yo tuve la culpa porque tú no especificaste. Sí. Y además sabes cómo yo soy. Yo siempre he respetado. Bueno. A ver, déjame poner... Déjame pensar rápidamente en un... Algo más creativo. Que se adapte a ella. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... ¡Ah, puta! Fiona no se adaptaban a ella. Vamos a ponerle... Kitty. Vamos a ponerle Kitty. Porque me recuerda a las gatas. Bueno, vamos a ponerle Kitty. Kitty. Ok. Pues resulta que Kitty, en aquel entonces novia, le mamaba Halloween. Entonces, cuando se acercaban las fiestas de Halloween, las épocas de Halloween, pues resulta que ella también cumplía o cumple en octubre, si es que sigue en este plano existencial. Porque ya no he sabido nada de ella desde... Hace cuatro años, desde la pandemia no sé nada de ella. Ok. Entonces, este... Que yo sí... No es que me interese ni nada, pero... Ya no... No es que me interese ni nada, pero... Pues espero... Nunca le desee el mal. Jamás. Entonces... A ella. Sí, a ella. Porque aprendiste mucho de ella, ¿no? Te hizo lo que eres hoy en día. Me hizo parte de lo que soy. No totalmente, pero parte de lo que soy. Ella me desvirgó, Jordi. No. Bueno, sí. Sí, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que ella cumple... Ella fue la causante de mi cambio de sexo. ¡A la virga, no! Odias a las mujeres. No, no, no. Porque puede que... Pero... Me gustas así, pero quisiera que fueras más hombre. ¡Virga! No, bueno. Entonces, el punto es que cuando ya... Ay, sí, ¿no? Cuando ya... Ella estaba por cumplir años, te digo que en octubre. Por ahí de... Tal día de octubre. Pues ella siempre algo que quiso y que merecía era hacer una temática, una fiesta, temática de Halloween. ¿Sabes? Ok. Entonces, no se le hacía y no se le hacía. Porque no tenía amigos, ¿no? Sí tenía, pero malos amigos, siento yo. Sí tenía, la verdad es que sí tenía más amigos y todo se... Veía que era una persona muy sociable, estaba en teatro, entonces tenía amigos de que... Ponle tú que ya tenía 30, pero seguía teniendo contacto con sus amigos de la prepa, de la universidad. De, bueno, es que también Irapuato es muy chico, entonces es como que todos se conocen ahí, siento yo. Y bueno, entonces ella me decía así de que yo quiero una fiesta con temática de Halloween y de disfraces y que la gente venga disfrazado bien y todo. Pero no se le hacía, porque nadie la ayudaba también. Y aparte, de repente, ella proponía la idea y como que no la secundaban, como que nadie decía, sí, esa idea es muy buena. ¿La secundaba? Sí, 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 que nadie la hacía segunda, entonces pues yo empecé a pensar como un gran novio que soy y a que ahorita soy más, pero en aquel entonces, este, pues yo decía, ¿qué podría hacer para ayudarla? Y me acuerdo que en una ocasión yo ya estaba, me voy a ir muy, muy, muy adelante, pero me voy a ir a la parte donde yo dije, ya me cansé de ella, ya la voy a terminar. Entonces, tú me vas a decir, ¿cómo ves este pedo? Este, este es una, un spoiler para cuando ya hable de, de esa persona a detalle. Pues yo dije, ya siento que esto no va para más, ya casi llevamos tres años, como que ya me cansé, pero en el sentido de que, como que no, esto no va, no va para ningún lado. Y era, y yo iba a viajar en octubre, en su cumpleaños, entonces yo dije, a ver, a ver, tengo de dos, o la termino antes, para no ir, o la termino allá, y yo dije, soy un hombre, ahora, antes no, ahora soy un hombre, y como hombre, tengo que darle la cara, como caballero que soy, porque recuerda que un caballero, los modales hacen al hombre. Ajá, entonces, yo un modales siempre he tenido, y mi mamá crió a un caballero, así que dije, voy a viajar, no la voy a terminar por videollamada, no la voy a terminar por mensaje, menos, y voy a viajar, le voy a dar la cara, y le voy a decir, ya está aquí, vamos a dejarla. Y cuando fui, la encontraste, a la verdad, acostada, sola, pero acostada. Y cuando llegué, yo pensé, pero cómo se lo voy a decir, ya va a ser su cumpleaños. Entonces, era como de que, ¿se lo digo en su cumpleaños? ¿O estaría mal decírselo en su cumpleaños? ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? Porque era de que, pues es que ya te voy a terminar, la, o te termino en tu cumpleaños, o ya no te terminé este año. Yo siento que era el momento. Yo no iría en su cumpleaños, cabrón, no, eso sería más. Entonces, la hubieras terminado por videollamada. No, la marcaría hoy, es cool, como me tenía pensado ir, pero... No, no, bueno, yo no estoy de acuerdo en terminarla por llamada. Verga, güey, pero la estás terminando en el día de su cumpleaños, y como era una relación a larga distancia, también el hecho de que vas a verla ahí emocionado, y de repente siempre ya no. Bueno, yo espero que ustedes sí digan que yo estuve bien, porque quiero sentirme mejor. No, pero hiciste lo correcto, que era terminar una relación que ya no veías futuro. Y que me hacía daño, aclaro que me hacía daño. Tampique, tampoco no era como por mis huevos, o porque yo era un así de que abandonador. No, 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 fue porque ya me hacía daño. Hay una razón detrás, amigos. Las cicatrices es... Así de que, ¿están chidas tus cicatrices como el Joker? ¿Cuál es? Si esos son de verdad, ella me las hizo. No, y pues la verdad, yo opté por esa opción. Yo dije, ni pedo. Aunque sea su cumpleaños, pues tiene que saber que esto ya no da pa' más. Y le dije, pero me acuerdo que... No voy a entrar en detalles de cómo fue ahorita, después en otro podcast, ¿sí? Pero sí fue como de que ya le dije y todo, y bueno, pues ella lo aceptó aparentemente, o eso creía yo. Pero fue como de que, bueno, el pedo es que mi vuelo todavía faltan 12 días para mi vuelo. Entonces, me voy a quedar aquí contigo en tu casa todavía. No le dije así, güey, obviamente, pero ella no tuvo pedo. Ni me dijo, bueno, ya vete, no, 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 no. Ella me dijo, fue, bueno, pues ya. Pero no me corrió ni nada. O sea, fue como de que, ok, y ahí me seguí quedando. Ahí es donde dices, un hombre va y da la cara, pero un hombre tampoco no se queda y le... Pidiendo asilo, ¿no? O sea, pinche mamón también. No le pedí. Pinche hombre se quedó a medias. Se quedó a medias. Tampoco le pedí. Y pues ahí me quedé unos días más, este, conviviendo con ella. Que fueron los días que te volvieron a enamorar. Que fueron los días en los que ya no me gritaba, ya no me hablaba mal, ya no dejó la toxicidad. Cambió en un día, es posible. Y recuerdo que ella era una persona que se frustraba muy rápido, que no tenía paciencia, que no tenía nada, era de que todo lo quería así. Y dijo, bueno, voy a hacer mi cumpleaños de todas maneras. Después, este, se puso a adornar su casa, así con temática de Halloween, de que puso un letrero de cementerio en la entrada y todo y así. Y recuerdo que le salió mal. No se podía quedar parado ese letrero. Y dijo, ¡ay! Y gritó y se subió llorando. Y yo la vi desde arriba, desde el balcón y dije... Y fue así como que me nació, güey, así de que, ok. Voy a tratar de que estos últimos días sean los mejores. Y ahí fue cuando me bajé y empecé a ponerlo yo y yo pude, yo sí pude ponerlo. Empecé a poner las telarañas, los adornos de Halloween y la chingada. Y ya fue como que llegó la noche, se disfrazó ella de It, el payaso. Este, y yo me disfrazé, creo que de esqueleto. Cuando dijiste It, me imaginé al marciano. Este, ese es Ete, güey, ya lo dijiste. It, it, creo que del esqueleto, güey, o fue del Joker. Porque fue esa vez que habíamos visto el Joker. Y la primera vez, fue justo cuando salió. Ay, desnudos, ¿no? No, en el cine. Ajá. Y recuerdo que ya estaban todos sus amigos en la fiesta, así. Pero nadie sabía de sus amigos que habíamos terminado. En la mente de sus amigos seguíamos siendo pareja. Solo ella y yo sabíamos. Como de ya. Y recuerdo. Es que ahorita que te voy a contar esto es como de, güey. No fueron, no los clasifico como errores. Así de que los errores, lo que voy a contar no lo clasifico como de errores. Sino más bien fue como de experiencias. Ya estaba de más. Quizá ya estaba de más, pero pasó. Porque ella hizo que a mí me gustara el vino. Yo no conocía el alcohol. Yo no tomo cerveza. Pero tomo vino. Entonces a mí, yo le empecé a agarrar el gusto al vino. El que es fino es fino. Y empecé a catar vinos. Descargué aplicación de vinos. Para ver otras reseñas de gente catadora de vinos. El punto es que ella hizo clericot. Muy bueno. Y yo empecé como de, muy rico. Otro, 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 otro. Hasta que perdí la cuenta. Y yo ya estaba... Pero yo no soy mala copa. Pero porque sí sentías que era poco. O sea, que no estaba tan fuerte. Sí. O sea, ¿te gustaba? Me gustaba el sabor. No, la verga. Que esto se vaya a la verga. No, 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 no. Eso se va a derrumbar. Esto ya se derrumbó. No, 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 no. Porque sí te gustaba. El vino o ella. El clericot. Ah, sí, sí, sí. Por eso tomaste mucho. Sí, 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 sí. Le salió muy rico. Muchas de las cosas, fíjate. Y lo confieso ahorita si algún... No creo que lo vea, ¿verdad? Pero la neta, la neta... Muchas de las cosas me gustaba como lo preparaba. Como el amor. Ay, perdón. Pensé que decía como lo hacía. No, ¿cómo preparaba? Como el clericot o el sushi. Güey, hacía el sushi más rico. Y la recuerdo con cariño. A pesar de todas las cosas malas, me llevo las cosas buenas de ella. Una de ellas, el sushi, que dije... Eso fue... Eso sí me dolió, fíjate. De que... Ya no voy a volver a comer ese sushi. Oye, pero... Ni sushi shot. Haciendo paréntesis. Hoy en día, con esa pareja... No, es que mejor te hago esas preguntas cuando hables de ella. Ok, ok. Entonces, sí. Era de que hacía cosas chidas. Pero, ni modo. Uno tiene que avanzar en la vida. Y digo, ¿puedo vivir ya sin ese sushi? Ya, ni modo. Habrá alguno... De hecho, no has encontrado un sushi... Un sushi mejor que el... Pues... Creo que sí. Uno en León. De un restaurante. Pero bueno. El punto es que ahí estaba ya dándole al clericot. Hasta que ya sentí que... Ya estaba muy mareado. Y... Me acuerdo que... ¿Qué te he dicho? A ver. Ya... A ver si me conoces. Y si me has puesto atención. ¿Qué te he dicho que me hace el vino? Te excita. Sí. Me pongo caliente, amigos. Con el vino. Bueno, con el alcohol en general. Porque con el cosaco también. Entonces, sí es de que me prendo. Ese día que... Me vuelvo un... Ah. El capítulo de cuando... Compró el vodka. Ah, el cosaco. El cosaco. Al final del episodio me lo tuve que pisar porque... Le dije date. Y entonces, este... Yo estaba así como que ya estaba prendido, güey. Ay, hija de su pinche madre. Y me acuerdo que fue... Ay, como que... Antes de que la dejen la quedo, dejaba bien preñada. Es cierto, es cierto. Me acuerdo que fue uno de sus amigos... Entre todos... Entre... De sus amigos, de tantos que fueron... Había uno que era psicólogo. Y en ese momento... Yo le pregunté así de que... Oye, ¿qué te pareció la película del Joker? Pero cuéntame desde tu perspectiva como psicólogo... ¿Cómo ves este personaje del Joker? Y así yo platicando con él... Y según yo... No lo sé. Según yo era así de que... Sí, pero... Digamos que en la psicología del personaje... Y el trasfondo que... El simbolismo que el... Pero a lo mejor... Con el que picó... Y luego... ¿Qué te pareció? No sé, güey. ¿Por qué mata? No sé cómo me habré visto... Pero según yo me veía normal. ¿No lo grabaste? No grabaste. Era tu temporada de YouTube. Y los YouTube grabaron. Y sí, no sé... ¿Cómo me habré visto? Este... Porque yo siempre siento... Que no me veo así... Mal. A pesar de que ya estoy muy mareado. Siempre estás como que sonriendo. Yo que ya te he visto pedo. Este güey una vez... Y te dan ganas de bailar. Ah, sí, sí, sí. O al menos de que estabas viendo a mi prima ese día y... Y de follar. Y de follar. Ajá. Ah, por eso me estabas dando una y otra y otra. Porque me querías... Me querías hacer cruza con tu prima. Querías que nos crucemos. Ajá. Este... Y pues ya la fiesta fue todo un éxito. La chingada. Se fueron. Y ya sabes... Ya te imaginarás lo que pasó, amigo. A pesar de que ya no... ¿Limpiaste? Me puse a limpiar todo porque quería dejar todo limpio. Y de hecho hasta le limpié a ella, pero... Que sí lo vea, ¿no? No es posible que andes diciendo eso. No. Que falta de respeto. Que hable de respeto. Más porque dijiste que tú... Yo tuve que insinuar. Tú no hiciste nada. Tú te dormiste. Ni se te paró. No, no, no. Al contrario. Andabas de toro. Andaba de cemento. Sí, 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 sí. Pero la fiesta fue en su casa. Sí. O sea, terminó todo este pedo. Su familia, ¿dónde estaba? Ah, ya vivía sola, ¿no? Ajá. Y trácatelas. Ahí te van. Para que me recuerdes. Dos horitas nomás. Así, ¿no? Sí, sí. Aplicaste la de Gansito. Recuérdame. Sí. Yo creo que por eso se quedó muy enculada. ¡Ah! ¡La herra! ¡El pinche Don Juan ya salió! Así de que... Así soy yo. La dejo bien enculada. Sí, porque... ¿Quién te va a dar cuatro centímetros de potencia? Puta madre. Con potencia, poder... Sí. Porque es diferente y aguante. Aguante, sí. Cuatro centímetros, sí. Así de que ya estoy rosada. Ya termina. Sí, sí. Todavía no. No, ya, ya no puedo. Casi, casi. Y todavía como que... Agarras como que tu... Tu panza y la hacías así para que... Ahí te va un centímetro más. Pero sí lo vas a aguantar. Dale, pues. Dale, dale. ¿Y sabes qué le dije? A ver, voy a hacer la recreación contigo. No, no, no. Tampé. Yo no le hago eso. Le dije... Dime el Joker. Oh, Joker. Puta ya, sacaste boleto. Why so serious? Ya pa... Y acabaste... Acabaste de tener... Hacer el amor porque... Sí, porque yo hago el amor. Como el Joker. ¿Y ya tenías esta madre? No. Ya. No mames. No, esta no. Ella me hizo uno. Puta. Así con lo que encontró en su armario. Papá se puso a coser y todo. El mujerón que dejaste seguir, amigo. Gracias a Dios, sí. Bueno, sí me ganaste. Como sí me ganaste. Principalmente el puto... No, no, sí. Pero, ah, bueno. ¿Y después a los cuántos días te fuiste? A ver. Yo sí me acuerdo qué día cumplía años, según yo. Ah, bueno. A lo mejor no. Yo creo que como... Me quedé como 10 días más. Después de ese acto. Sí, sí. ¿Y qué pasó? Qué pinche incomodidad, según yo. Eso lo sabrás en el podcast de... ¡Ay, no! ¡Qué diablo! Y ustedes también, chicos. Así que... Muy buena. Muy buena. Y no se lo pierdan. ¿Qué les puedo decir? Bueno, fue un poco de tu... Los dejé picados. No como la película del Joker. Sí, no. No, sí también te deja picados. Sí. Y a ella también la dejé picada. Después de eso ya no la volviste. Muy creativo, ¿no? Después de eso ya no la volviste a ver. Ahora sí. Sí, la volví a ver. Pero donde le rogabas, ¿no? Donde le... Como pinche arrastrado. Como arrastrado. Y que ella te dijo... Sí, pero ya estás spoileando. Ah, no, no. Tranquilo, tranquilo. Nada más quería saber. Este, pero esta fue una de las precuelas. De todo lo que se va a venir después. ¿Qué voy a contar? De Kitty. De una buena amiga Kitty. Kitty. Sí, sí, sí. Kitty. Entonces no entiendo la relación entre ella y Hello Kitty. Pues básicamente que Kitty es un hombre corto y siento que es fácil de recordar. Ah, que no tiene alguna relación entre ella y Hello Kitty. No. ¿No? No. Pero sí. Yo ahorita, bueno, muy buena historia. Nunca me la habías contado. Hay muchas cosas que no sabes de mí. Vic, déjame decirte. Bueno, pues... Sí, nunca vamos a saber quién... Nunca, como dice el dicho, nunca terminamos de conocer a una persona. Nunca. En realidad nunca. Sí. A ver, yo regularmente... Bueno, ahí te va. Pues creo que mis historias no las cuento con... Con ganas. No, con ganas. Ajá, como que con... Con actitud. Con actitud. Pero bueno, mira, yo tenía una tía... Tómate un curso de cómo contar historias de terror, ¿no? Yo tenía una tía, tengo una tía, que vivía cerca de un canal. ¿Sí sabes qué es un canal? ¿No de televisión? Sí, de Canal de Panamá. De Aguas Sucias. Sí, porque es un canal el canal. Pero no, este era de Aguas Sucias. Aguas del... Aguas Sucias. Y este... Ella vivía en la mera esquinita, güey. O sea, era su cuadra donde ella vivía. Empezaba... Vaya. Las casas normales. Y cada vez iba siendo chiquita, ¿no? Hasta la mera esquina. Y la última casa era la de mi tía. Pero ya no era así. Ya era como que... La esquina era como que... Un triángulo. Su casa era un triángulo, porque ya... Y aparte, la mera esquina era el baño. Eso quiere decir que tú para ir a su baño, desde su cocina, desde su sala de estar, tenías que pasar un pequeño cuarto como de varias cosas que tenía. Los cuartos de mi tía, el de sus hijos primero. Después el de mi tía y llegas al baño. Recordando que... Recuerden que el baño estaba en la mera esquina. Súmalo a eso que como a cinco pasos estaba lo que es el canal. El canal de Aguas Negras. Y esa tía siempre ha tenido la costumbre de asustarnos. Siempre es esa tía que siempre te asusta con sus historias y etc. Súmale que es fanática de Halloween y de las películas de terror, ¿no? Ok. Un día va a nuestra casa, a mi casa, que es tu casa. O sea, es fanática de Carlos Trejo. Sí, de hecho tenía el libro, sus videos. Cañitas. Cañitas. Todo esa madre. Sí, 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 sí. En verdad, en verdad. Y me acuerdo que uno de sus hijos, que no lo voy a mencionar porque probablemente lo cagote mi tía. A pesar de que ya esté grande mi primo. Este, mi primo tenía como que videos así de los que te venden en el tianguis. Que por qué putas te venden eso en el tianguis, pero así de, 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 así videos reales. No mames. Y mi, no sé por qué veía eso mi primo, güey. Ok. Pero bueno, yo los llegué a ver. Dije, a la verga. En fin, mi tía tenía un chingo de películas. Güey, con decirte que tenía como 200 películas y solamente tenía dos de cómicas. Que era la de una de Jim Carrey, que sale como de Pingüinos de Papá. No, un pinche película culera también. Una de las mejorcitas, ¿no? De él. No mames. Las Pingüinos de Papá. Y era otra, que no me acuerdo. Pero todas las demás, las 198 películas, eran de pura de terror. En fin, el chiste es que mi mamá en ese tiempo no se llevaba con mi tía. Así que un día, así como para hacer las pases, mi tía llega a mi casa para hacer las pases con mi mamá. Llegan, se abrazan. Lolita, ¿cómo están? Los chingados, nos abrazamos. Mi mamá estaba en ese tiempo, estaba en una época muy, muy triste, ¿no? Y ya llega mi tía, se perdona y la chingada. Y me dice mi tía, pues vénganse a mi casa. Llevábamos tiempo sin ver a mi tía. Y yo así de que, a la puta, no, no mames. Y a mí siempre me daba miedo. Oye, ¿te va? ¿Por qué? Aparte de que vivía en la esquina. Era la última casa en un pinche canal. Y luego decían que salía la llorona. Habían muchas razones. Llegamos a su casa y dice, gordo. O sea, a mí siempre me han dicho gordo. Pero por... Porque la tienes así, ¿no? Ajá. Y me dice mi tía, gordos sobrinos, ahí tengo un chingo de peligros. Se escojan cuál quieran ver si quieren. Y yo, ah, huevo. Y empiezo a ver, ¿no? Sao. Juegos del hambre. Ah, no. ¿Cómo decías? Sao. ¿Cómo se llama en español? Masacre de entrejas. Juegos del miedo. Sí, sí, sí. No, no me acuerdo. Pero tenía la Sao, ¿no? Abres otro. Juegos del hambre. Y Chucky 3. Y agarrabas otra y era del... No mames, tenía un chingo, güey. Yo así, tía, no mames. Tiene pura de terror. Sí, hijo, discúlame. Es que ya sabes cómo son tus primos. Y vi una que decía el carnicero. Dije, bueno, de todas esas es la que siento yo que no... Ah, de ser de cocina, dijiste. Sí, ah, de ser de pinche cocina. Masterchef. Ya lo pongo y nada. No, sí estaba fuerte la película, pero ya la vi. Ya no la iba a chingar su madre. Ya no ibas a dormir. Ya, yo dije, ya vi. ¿No te llegó a pasar de que te dio lo que sea? Por la razón que sea, hayas tenido tanto miedo una noche que te orinabas. No, nunca me oriné. No, soy un pinche bueno para... No, pero ahí te va. Porque fue algo más cagado. Que casi no se lo cuento a nadie. Pero ya la veo la chingada película. Dije, no mames, está muy de la verga. Así me daba miedo. Pero estaban tus primos también. No, nada más estaban... Mi tía tiene cuatro hijos. Dos niñas y dos niños. Las dos niñas son las más pequeñas. Los dos grandes ya tenían sus esposas. Ah, ok. Estaban con mis primas. ¿Estabas con tus primas? Con mis primas y mi hermano, el negro. Ah, ok. Pero no querías quedar como así, como pinche miedoso. Ándale, porque mis primas sí veían esa madre. Y era como que fuck this shit, man. Y ya cuando nos íbamos a dormir... Estuvo así de... Ay, pero qué... ¿Y qué les parece si mejor ponemos el chavo del ocho? ¡Ay, Dios! ¡Miren qué susto! El episodio del chavo donde la asustan en la vecindad también da miedo. Precisamente. Cuando entra a la casa de la doña... De doña Clotilde de la bruja del 61. No, mames. Mejor ese capítulo. No, mames. Esta madre sí da miedo, verga. De niños sí da miedo. Sí, no. Niños la verga. Yo si lo veo, me da miedo. No, mames. Y este... Que por cierto, ¿a ti te gustan las películas de terror? No, pero no porque me den miedo. A mí no me... De hecho, sí es... ¡Uy! Porque el drama y el desarrollo... No, 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 no. Esa pata es la verdad. No soy fan de las películas de terror. No acostumbro a verlas. Porque yo sé que es cine. O sea, no me la creo. Sé que, por ejemplo, las películas de hoy en día son de que... Las películas de terror para ti son las de Alien, cuando te pierdes en el espacio. No, no, no. Ahí te va, ahí te va. Las de La La Land, esas de Amor y Nostra, ¿no? El diario de una pasión. Esas son... Las películas de terror no me dan miedo porque sé que es cine. Sé que las películas de hoy en día que son de terror son como... Que están poseídos, de que hacen brujería. Cosas que no existen. Porque yo no creo en ese tipo de cosas. No creo en la brujería, no creo en hechizos, no creo en un mal de ojo. No creo en nada de eso. Entonces, las de hoy en día de que Anabel, la muñeca que tiene el alma de no sé quién. O que la poseyó el diablo, a no sé qué chingada. La monja. La monja de que las poseen, de que entran a su cuerpo. Igual, de las más famosas de los ochentas, que es la de la niña. No, no, no. La niña esta que levita en la cama. ¿Cómo se llama? ¿El exorcista? El exorcista, ajá. O sea, y de que el padre le lanza el agua bendita y todo. Y es como... Eso no existe. Para mí es como ver... Ah, pero si viste la de Chucky y dice... Ah, su... Madre. Dice... Eso sí es de Gangster. No, no, no. Porque sé que no existen este tipo de cosas. Entonces, si pusieran algo... Pero coño, hay películas de terror. Pero de... De así... Ah, bueno, voy a decir... De... Gente que desvive cereales. Sí. Esas podrían dar miedo. Pero ahí te va. ¿Sabes cuál me da miedo? Me da miedo la del infierno. Porque eso sí es la vida real. Y eso sí sé qué pasa. Ah, la película mexicana. Sí, sí, sí. La película mexicana del infierno. Y digo, ching. Mientras estamos grabando esto, allá está pasando a lo mejor. Eso sí me da miedo. No mames. Ahí sí no te podía dormir. Ok, ok. Pero las de esas de terror de que... ¿Cómo? ¿Cuál dijiste? La de Masacre en Texas. No, no, no. La otra del... Anabel. ¿Cómo? Exocista. No, no, no. La otra. La nueva. Las nuevas. La monja. La monja. Ajá. O la de Sonríe. Esa nada. Esa nada me da nada de miedo. Porque yo sé que le dice el director corte y se van a tomar su cafecito y... Es como... Bueno. En su caso, a mi tía sí le gustaba todo ese tipo. Todas ese tipo de películas. Y de hecho, también las mexicanas. Que a mí, en lo personal, nunca me ha gustado ese tipo de películas mexicanas que te muestran ese lado que sí existe de México. Porque es como que... Wow, what the fuck. Pero, este... Las de Mujer Casos de la Vida Real. No, mames. Esa sí me da miedo, güey. Hasta la fecha, cabrón. De niño, me acuerdo que mi mamá lo veía bien tranquila. Cuatro o cinco de la tarde. Y ahí me ponía yo a su lado. Y es como... Empezaba el intro de la musiquita. Sí, güey. Tal sí, güey. Sí, sí, sí. Porque, güey, luego pasaban pinches episodios. Entonces, hasta la fecha, como que ya lo retomé de adulto para ver cómo eran. Lo que sí... Si yo lo recuerdo tal cual, o sí le exageraba. ¿Cómo que? Está verdad en la pela. ¿La ves? Dos capítulos. Hay uno, fíjate. Hay uno de una niña... No, no, no. Que... Habían de ella por su abuelito. Bueno, su pinche abuelo. Es como de que, güey, no mames, pinche... O sea, y es como de... Entonces siempre nos basamos a lo que siempre has creído. Tú le tienes miedo a lo que sí existe. Ajá. Y tú sí crees a lo que sí existe. Pues sí, obviamente creo en lo que existe y no creo en lo que no existe. Por ejemplo, ¿ves películas de terror pero de alienígenas? Pues puede pasar. Son ciencias de ficción. No son de terror. Ah, pero Freddy Krueger no puede aparecer en tu puto sueño hacer noticias. Hay un capítulo de Mujer Casos de la Vida Real donde hay una niña que su mamá se dedica a la vida galante. Su mamá lleva hombres a su casa. Entonces. Ay, es que no mames. Entonces la niña está como de la 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 jugando con sus muñecas y todo. Y así de que la toma así de que ella jugando la 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 la. Y atrás llega su mamá así con un borracho así de que ya salte de aquí mocosa. Salte a la chingada. Y ya como que se queda con el hombre y todo y se le empieza. Y la niña se salió y todo. Y después en otra escena es como que la niña regresa. Y bueno, ya se fue mi mami. Porque si. ¿Por qué será que mi mami siempre trae hombres papis diferentes? ¿Quién sabe? Y así de que entra otra vez a la casa. Ya no están ni su mamá ni el hombre. Y en eso ve una jeringa y así de que. Ay, ¿qué es esto? Se pica. Y esa madre es de que es de que su mamá lo usaba para. Así que. Ah, ya dije el nombre. Y lo compartían entre todos. Y la niña al picarse, al ver la jeringa ahí y picarse, se le pegó el sidral. Ah, no. O sea, no le dio sobredosis. No, no, no. Y ya tenía sidral. Y dije. No, dije yo. Y eso fue la semana pasada, güey. Así de que yo ve llorándome ahí. No, que eso sí es terror. Y hay una actriz. Eso no es terror, es vida de eso. Es terror en la vida real. Hay una actriz que dicen. Si sale esta actriz. Ten por seguro que el capítulo de Mujer Casas de la Vida Real. En ese tiempo, en esa época. Sí, sí, sí. Si quiere una señora gorda. Que siempre la hacía de malvada. De vieja bruja. Ok, ok. Con cabello chino, gris, ya canoso. Ah, chingada no lo he visto. Sí, sí, sí. Ahorita lo voy a buscar. Ahorita que sigas contando. Rápido lo encuentro. Bueno. Pues, yo siempre era de las personas que veía algo que me daba miedo. Películas, videojuegos, videos. Y siempre en las noches lo asimilaba, güey. Así que, ese día que vimos la película con mis primas y mi hermano, pues terminando, yo según bien valiente, dije, ay, no me dio miedo. Me la pellizca. Y le digo a mi tía, tía, voy a pasar a su baño. Y como te repito. Ah, no, no la conoce. No. Pero siempre era de mala. Sí. Hasta ya la odias, ¿no? La ves hoy en día y eres de los que... Maldita. Le avientas algo, ¿no? Y este... Le digo a mi tía, tía, voy a pasar a su baño. No me vas a creer porque tú no crees en eso. Pero voy caminando y como te digo que estaba hasta el... No, le iba a decir un pantalón. No, pero es algo que nos daba miedo a mi hermano. Y todavía me acuerdo porque Eric me lo decía también. A Eric le daba mucho miedo. Demasiado miedo. A mí también. Su baño de mi tierra como de aquí a Lox... Ah, no, cierto. De aquí a la esquina, güey. Tenías que recorrer todo eso. Es que era raro, güey. Era raro porque te digo, eres una esquina así. Y sus cuartos eran como un muro así. Y tenías que pasar. Para entrar al cuarto de mi tía, tenías que pasar al cuarto de mis primas. Ok. ¿Te entiendes? Más o menos. Pero bueno. Ya voy caminando y paso por el cuarto de mis primas, güey. Y mis primas tienen ahí una imagen de su abuelita de parte de su papá. Mi tía es hermana de mi mamá. Pero su papá tenía una imagen, una foto de su mamá. Y yo la veo así, güey. En grande, mamón. En grande. No es como que cualquier fotito. En grande. Así, güey. De las típicas de ese tiempo, ¿no? Yo voy caminando. Y siento que me está viendo, ¿no? Dije, a la verga, qué pedo, ¿no? Y ya acelero el paso y entro al baño, ¿no? Y ya de regreso me quedo, verga, le hablo al negro. Le digo, le hablo al negro. No, a la verga, no. Y ya voy caminando de regreso. Voy caminando viendo el cuadro así de que... Oh, la verga, me está viendo. Verga, estaba morrito, güey. Tenía 20 años, no chingues. No, tenía como 11. 11 años tenía. 11, 10 años. Y ya pasó ahí. Y me acuerdo que ese pinche cuadro, güey. Porque yo me quedé en el cuarto de mis primas. Ese pinche cuadro me hizo la noche imposible, mamón. Imposible, güey. Y luego súmale de que vi la pinche película. Estaba así con mi hermano. Así, güey. No dormía, güey. No dormía, güey. Y dieron como las dos p*** de la madrugada. Y que no, una verga. Me voy a dormir con mi mamá. Ya voy con mamá. Y digo, mamá, no me puedo dormir. No puedo dormir. Tengo miedo. Y ven las cosas así conmigo. Y ya me acuerzo con mi mamá. Y yo así de... Piensa en cosas bonitas. Y yo así de que... Casi, casi llorando. Güey, porque tenía el cuarto donde me tocó dormir. Que nos dieron la cama de este lado. Porque eran una cama aquí y una acá. Y ahí estaba el cuadro, güey. No mames, yo así de que me hubiera dado esa cama. Por lo menos no la veo. Pero estaba así. Y luego el negro me puso en la orilla, güey. Y yo me di así de que... Ay, no mames. Me está viendo el cuadro. Le tenía miedo ese cuadro. Vaya, no estoy diciendo que el pinche cuadro así nos veía. Pero a veces parece... Sí, sí, sí. Tu perspectiva de niño. Ajá. Y de que viste la película y de que era en la madrugada. Y de que era en la madrugada. Y de que por sí era una zona culera ahí. No, güey. No salíamos. O sea, yo siempre he sido de calle. Siempre que yo iba a la casa de alguien de mis tíos, primos. Salíamos toda la p***. Esta noche estábamos en la calle, güey. Pero cuando era con mi tía, ni madre. Yo no quería salir, güey. Porque el canal, para empezar, güey, no era como que al ras del piso, güey. Era como que te subías como una montañita, un montecito. Como de qué serás, güey. Como de seis metros, güey. Y empezaba el canal. Esa madre a veces se desbordaba, güey. Y luego ahí decían, mi primo, en ese entonces, cuando ya estábamos más chicos, mi primo. ¿Escucharon eso? La llorona. ¡Ay, no! Yo siempre que chingan tu madre. Y siempre, porque el pinche primo grande siempre hacía las mamadas, güey. Sí, con su p*** madre. Era así de, uy. No mames, ya viene. Gordo, ya viene. ¿Y tú? ¡No, güey! ¡Venga, no te! ¡No viene, p***! No me digas eso. No me digas eso, por favor. No, yo sí. Y me acuerdo que el negro... El negro y yo siempre hemos sido bien miedosos, güey. Pero el negro me acuerdo que cuando se iba la luz... ¡Hijo de su p*** madre! Negro, te amo un chingo, pero tengo que contar esto. El negro cuando se iba la luz y le andaba de la miada, no iba, güey. No iba, güey. ¿Y qué hacía? Se iba al patio, güey. Y se ponía en la esquina así, que venga la luz, que venga la luz. Rezaba que viniera la luz y se meaba ahí en el patio. Yo también lo hacía, pero yo no rezaba que viniera la luz. Pero recuerda que en mi casa también el baño estaba hasta el fondo a la derecha, güey. Así que cuando se iba la luz en mi casa, que nada más estaban mi hermano Eric y yo, era como que ni de pedos, vamos, güey. Ni de pendejo, voy hasta el cuarto de mamá. Porque el baño estaba en el cuarto de mi mamá en ese entonces. Pero sí, le mando un besote a mi tía. De hecho, la quiero un chingo. Es una de las tías más locas que he conocido y más pinche... Estaba así como si... ¡Ah! Vive en Guanajuato, la que iba a ver, güey. Qué bueno que se cambió. Sí, sí, sí. Ya no vive allá, de hecho. Lo bueno que ahora vive en un estado más seguro como lo es Guanajuato. Y bonito. Y bonito. Sobre todo. Y este... Le mando un beso a mi tía. Recién la operaron. Espero que ya está mejor. Espero que esté mejor. Bueno, sí. Saludos. Pero esa... Sí, sí, me acuerdo de eso. O sea, no te tengo... ¡Oh, yo vi un fantasma! No. Pero sí te tengo esas veces que yo me asustaba. Sí, sí, sí. De que estaba súper paniqueado. Y la neta, te soy sincero, de morro no veía nada de eso, güey. Con decirte que Chucky me daba miedo, güey. Con eso te digo. Chucky me daba miedo. No, yo sí las veía. Ahí vi una película que se llama El Camino Hacia el Terror. Que son como tres hermanos deformes. No, no la ubico. Son tres hermanos deformes que estaban en el bosque. Era el típico grupito de jóvenes guapos y un negro. Pero es de esas películas que pasaban por Canal 5. Ajá. O siete. El que de la dos. Pero siempre, güey. Siempre estaba el pinche vato más guapo. Y al terminar. ¿Cómo se llama? Caminos del Terror. Caminos del Terror. Caminos del Terror. Así que de qué. Once pm. Solo por Canal 5. Difícil de creer. De repente ves ya que está iniciando. Difícil de creer. Pero antes, la de... Le comunicamos a todos. Esa madre me daba un chingo. Esa era mañana, güey. Yo por eso no me daba miedo. No, güey. Yo lo recuerdo como seis de la tarde, siete de la noche. ¿Te daba miedo eso, güey? Sí. Verga, síguese lo mismo. Pero a mí me daba miedo yo aparecer ahí. Un día, güey. Te lo juro. Así de que yo veía... Mamá, tómeme fotos. Tómeme fotos cada semana. Puedo cambiar en esa semana. Porque te digo que... Te lo iba a robar. En el intro. Hay en el intro de Mujer Casos de la Vida Real. Y creo que hasta capítulos hay. Pero en el intro hay una escena en donde se roban a un niño. Así de que en el mercado y se lo arrebatan a la mamá. O bueno, no. La mamá se distrae pidiendo así de que... Deme, da... Lo roba. Una plátano y un kilo de cebolla. Una plátano. Una plátano. Y voltea y ya no está el niño. ¡Mi niño! Y lo busca por el mercado y no está. Y así de que... Pero el niño así de que lo... Ven, niño. Tengo este globo. Y el niño... Así como yo. Entonces yo decía... Yo puedo ser ese niño. Entonces era de que cada vez que salía con mi mamá... ¡Mamá! ¡Agárrame! ¡Agárrame! Gracias a eso te hizo tu mentalidad estoítica. Estoítica. Estoica. Pero eso... Es como que... Ok. Tengo que ser madura en mis... Maduro en mis decisiones. Bueno, madura. ¿Quién sabe? En mis decisiones. Porque hay chicos que me pueden robar. Me pueden... Hay robachicos. Los famosos robachicos. No, yo le temía más cuando me decía mi mamá... Te voy a internar. Y yo así... ¡Ay! ¡La p*** ahí vio! No, a ese yo no le hubiera tenido miedo. Ahí ibas a salir tu personaje antes del Joker. Ajá. Sí. Ahí iba a ser el Joker en la vida real. En la vida real. No. Sí, sí. Pasó, ¿no? Y... No. Y... Y por ejemplo, también en esa parte que te decía de los comerciales... Bueno, no eran comerciales. Eran este... ¿Cómo se les dice? Pues... Informativos. Pues secciones. Secciones informativas, ajá. Donde ese... También esa persona que ya falleció. Que en paz descanse. No recuerdo su nombre. Pero el señor que también hacía la voz de... Eh... No sé si era locutor. No, no. ¿Quién sabe? No, no, no. El... ¿Cómo se llama? El que también hacía la voz en el Estadio Azteca. De sale con el número 7. Tal jugador entra. Pues era el mismo señor que hacía de... ¡Sí, tati! En la 57ª arquitectura. Les comunicamos que se va a llevar a cabo la... Ok, ok, ok. De los trabajadores del estado. Era el mismo señor este de que... Les solicitamos su información, su ayuda para... Eh... Encontrar a... Rosalinda Pérez. Que se... A veces salían señores. ¿Quién fue vista por última vez? Señores de tantos años. Sí, 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 sí. ¿Quién fue? Y tú en tu mente cuando eras joven. Sí, ese es el rubachico. ¡Qué verga! Y fue vista por última vez en la delegación. Y esta palabra... En la calle Madero. Y no sé qué. Y yo así de que... ¡Sí, otra vez no! Yo no quería aparecer nunca ahí. Y hasta ahorita... No aparecí. A menos que ellos no sean mis papás. Los que dicen ser mis papás. Porque no te pareces. Y yo ya no lo recuerde. Porque no te pareces. Y ya no lo recuerde. Puede ser. Y mis verdaderos papás buscándome. ¿Qué tal si por eso tu mamá vive con ese miedo? De que, en verdad... De que por eso no le gusta que viajen y que salgan a ningún lado. ¿Pero por qué quieres ir a México, hijo? ¿Por qué? No, no vayas. No vayas. Por eso nos venimos hasta Cancún. Para que ya no... Por eso es el día que te volviste rebelde, ¿no? Cuando te fuiste a México. No, díganme otro dólar. A la verdad. No tengo dólares. No digas mi pinche nombre, verga. Perdón. Ese casu... Ya llevabas tres capítulos sin decir mi nombre. Shit, what the fuck. Este... Y bueno, pues es eso lo que me daba miedo a mí de niño. Hasta la fecha. ¿Pero y los fantasmas? Pero sí veías películas. Al menos las de antes. Eh... Sí. Sí, eso sin pedo. Sí las veía. O sea, tampoco te voy a decir de que... ¡Ay, qué aburrido! ¡Ay, Chucky! No, sí fuera de que... ¡Ah, no manches! Pero desde morro sabías. O sea, tú lo dices ahorita. Pero desde morro sabías de que... ¡Ay, no, man! Me escuché Freddy. Me la pedí. Es que nunca la vi, la de Freddy. Yo vi... No, no, no. Yo vi la de Chucky. Vi este... Creo que no, tampoco. No, no, no. Bueno, yo sí me traumé con esa, la de... Camino hacia el terror. De esos tres deformes que mataron al grupo. Que es una mamada. Aparte de la película... La de Anaconda. Esa se me hacía de terror también. Chingate más tú. Sí, sí, ¿viste la de Anaconda? Megadodón. ¡Uy, ta madre, brother! Esa se da... ¿Sí viste la de Anaconda? Sí, sí, sí. Donde están en el río de Brasil. En la primera sale Jennifer... En el río Amazonas. Ah, ni me acuerdo qué actores salen. Jennifer López sale en la primera. Ah, creo que sí. Y sí, esa sí me daba miedo. Esa sí. ¿Y tú qué decías? No voy a ir a Brasil. Sí, sí, sí. Y por eso no ha sido Brasil. Y por eso no ha ido a nadar en el río Amazonas. ¿Era un pitón? O una... No, sí era Anaconda. La película que se llamaba Anaconda... Sí, es cierto, es cierto. No era el pitón. ¿Qué tal? ¿Y el doblaje? Ah, puede ser. Luego le cambian los nombres. Y originalmente era el pitón. Pero imagínate que en el... En vez de Anaconda, que sí fuese un pitón, ¿no? Ajá. Pero de los grandes. El gran pitón. Y en España, el pitote. El pitote, sí. El pitote. Sí. Eso son tan medio locos mis colegas, mis camaradas, mis amigos españoles. Y ahorita te ve un español y te dice, ¡a tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¿Y eso qué, joder? Sí, y ahorita Grefg llorando. ¡Que hagan mi skin bien los de Epic! ¡Que quiero que mi skin... Que no se vale que el rubio sí se lo hayan hecho y a mí no! Pero ese tipo de acento que estás haciendo es más gallego. Que es el que siempre imitamos todos. ¡Joder, hostias! ¡Qué cojones, tío! Como que gallego, ahí como que malaga. Malagueño. Sí, porque de Grefg no habla así. No, estoy seguro que no habla así de Grefg. Ni del rubio. ¿El rubio por qué? Ah, el rubio sí te lo puedo imitar mejor. Escucha, escucha. Muy budas, creaturitas del señor. Porque el vato habla como si estuviera borbado. Ah, exacto. Sí, todo el tiempo. Pero, por ejemplo, el que se habla es así. Uno, un youtuber que digas, este se habla como español, lete. A la perca, no es cierto, como español. ¿Quién? Dime tú, uno, uno que diga, este güey se habla como español. Porque la mayoría, la mayoría... Pues, el Chocas. Anda, sí, cierto. Él es andaluz, creo. Andaluz. Eh. Eh. O no sé si es de Sevilla. O es lo mismo, ¿no? ¿Quién sabe? No. No he ido. No sé. No, creo que sí es de... Andalucía. Andalucía. En fin. Eh. Pero la quería tanto. Pero la quería tanto. Sí, hombre. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tienes de ahí de terror que tengas? Es que mira, también tengo ahí cuando la misma tía llevó a todos mis primos a un cementerio en la noche. Pero eso es que son cosas que... A mí no me daría miedo a ir a un cementerio. Ah, ya sé. A ver. ¿Sí harías exploraciones nocturnas? Sí, pero lo único que... Por la razón por la que no lo haría es porque... Razones humanas. No me gusta desvelarme. Y porque... Este... Va a haber un peligro. No me llama la atención. No. No me llama la atención. Pero realmente por miedo. No le tengo miedo así de que... Le tengo miedo, amigo, a los vivos. No, a los muertos. Los vivos. Y esos sí me pueden hacer daño. Ah, los muertos ya que... Igual lo que te dije también de lo de que ibas a comprar la Ouija para que la juegue. Hubiera estado chido. Bueno, todavía no se acaba octubre. La puedes comprar todavía. Pero yo no la voy a jugar, güey. La venden en el Mercado 23. No, yo no puedo. No, pero vas a estar aquí cuando la juegue. Ah, sí. La puedes jugar, sí. La puedes... Yo la voy a jugar y tú la presentías. Sí, sí. Bueno. Y... No, Satan. Tranquilo que ese es el verguita, le voy a decir. Sí, sí. Yo le digo, ¿qué pedo, pinche diablo? Aparecete. Ay, pero... Sí, güey. Pues yo no tengo ningún... Para mí no existe. Y mañana... Yo te emprimo así, güey. Así permanezco, ¿no? Mañana. Amigo. Amigo. O el karma, ¿no? Que si te enfermes. No, el karma es mi amigo. En fin. No, realmente no tengo muchas historias, aunque me guste este... Ah, bueno, tengo historias, pero bonitas, güey. Por la cual me gusta Halloween. Porque yo sí iba a recolectar mi cadaverita cada año. Ah, sí. ¿Te disfrazaban? Yo sí me disfrazaba. ¿De qué te disfrazaban? Bueno, no me disfrazaba. Solamente salía con una bolsita. Es lo que te iba a decir, porque seguro que te disfrazaban. No, no, no. Porque no creo. Mamá, ya está remugroso. No salta así. No te pierdes de la calle. Agárrate esa pinche bolsa del... Del prian. Y ya salía así. Hola. Dulce o calavería. ¿Y si te daban? Sí. Pero por lástima, ¿no? Me daban jabón. A la verga. Talgo de piel. Gracias, vecino. Ya me iba así. Se extravió el 4 de diciembre del año 2000 en Metepec, Estado de México. 65 años. Se extravió el 15 de febrero de 1994 en la colonia Ampliación Miguel Hidalgo. Para cualquier información, a los teléfonos de Canal 5. A la verga, si estoy muy loco, no hagas eso. Amigo, ¿a ti qué te gusta más? ¿Sentado? Opa, no, cierto. ¿Halloween o Día de Muertos? Halloween o Día de Muertos. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pregunta? ¿Qué? ¿Ese es tu vaso? No, te lo traje por donde te quiera servir. Este... Pues... Es que Halloween, la neta, es más divertido. Pero Día de Muertos es muy... Es una tradición que no debe desaparecer. Aparte, fíjate, tú ya sabes que fui a Pátzcuaro. Pátzcuaro, Michoacán, donde los caminos de la vida se unen, ¿no es cierto? Pátzcuaro es un lugar muy bonito. Para los que no lo conozcan o nunca hayan oído de eso, googleenlo. La verdad es que está muy bonito. Yo pensé que ibas a decir. Bueno, para los que no conozcan qué es el SIDA... Búsquenlo. Búsquenlo porque... Porque para eso existe Google. Yo no soy Google. Y... La verdad es que es un lugar donde quiero ir en Día de Muertos. Porque vi un video de cómo es el Día de Muertos ahí. ¡Uy, una chulada! Ya después vamos... En otro podcast, cuando se acerca el Día de Muertos, hablaremos del Día de Muertos. Pero está muy chido, entonces... Bueno, sí, vamos a hacer el especial donde vamos a hablar... Porque otra vez estamos como que... Pero quiero sí hablar un poquito, aunque sea un ratito... Sí. Del Día de Mu... ¿Hoy? ¡Hoy! No, en el próximo. En el próximo, pues. O sea, igual y no en el próximo, pero ya cuando se acerca el Día de Muertos. O sea, hoy hablamos de Halloween. Sí, sí, sí. Ok. Yo siento que sí hay gran diferencia. Prosigue. Sí, sí, sí. Este, entonces... Pero se te hace más divertido. Yo me inclino... Sí, se me hace más divertido. Yo me inclino por Halloween. Dime como factores o los puntos importantes por la cual te gusta más Halloween. Porque me disfrazo. ¿Es él? Sí. Porque es el único día del año en el que puedo ser yo. O sea, el Joker. Ah, yo pensé que te ibas a ver de trans y es como que... Ah, no. Mujer. No, no. No, no, no. Te disfraza. ¿Qué sientes al disfrazarte, amigo? Siento diversión, satisfacción. Este, que es una parte de mí que puedo sacar, se podría decir. Así como cuando los gays salen del clúset. No, este... Me gusta porque fíjate, ahorita me hiciste recordar que en una ocasión yo conocía... Bueno, yo te voy a decir por qué me gusta Halloween. Yo conocía a un... Yo tenía un amigo. Yo tenía 16. Él tenía 12. Entonces... Oh, amigo. ¿Qué, qué, qué, qué? Ajá. ¿Qué tiene? Pues era... No tiene nada de mal. Yo he tenido... La amistad no tiene edad. Claro que no, amigo. Yo he tenido amigos de 50. Sigue, por favor. A la... Tu culo, tu fundillo. No son tus amigos, güey. Sí, mi papá. Mi papá me dice que es mi amigo. No, creo que tu papá también diga eso. Y entonces... Yo tenía... Pues esa edad. Él tenía esa edad. Y pues fuéramos amigos. Nos conocimos. ¿Quieres saber cómo nos conocimos? Estamos hablando... Del que yo tengo en la cabeza. ¿Está en mi mente? ¿Ese amigo que dices es el que está en mi mente? No sé. ¿Crees que es el que estoy pensando ahorita mismo? Creo que no te lo he contado nunca. Ah, bueno. Entonces no es el reciente, el antes de mí. No, 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 no. Ah, tenías otro. ¿Te has tenido más amigos? Verga. De sorprender. Ah, tienes amigos por temporada. Ya se va a acabar tu temporada, amigo. Aprovechala. Creo que sí, ¿no? En enero. Sí. ¿Qué harías si me ves después de 10 años? Este, no te hablaría. Eso hago. Cuando dejan de ser mis amigos ya no les vuelvo a hablar. Así, pero... Pero sí. Bueno, el punto es que... Ah, que ya lo habíamos hablado, ¿no? Con dos niños. ¿Dos niños? Con dos hijos, ya con dos hijos. Ah, ya, ya. A ti. Tú te vas a acercar y yo te voy a hacer. Ah, sí, sí, sí. No, más bien ya no te recordaría. Estaría ahí en la banqueta pidiendo dinero. Ya no te recordaría. Es bien loco, ¿no? Bueno, llegan los marcianos. Cantando. Amor divino. Así, güey. Sí, güey. Así, virga. Sí, sí, sí. No mames, te consumió el personaje. Reviva, amigo. Recuerdo. Pero sería el Joker de Cancún. Lloraría, sí. Todos me recordarían como el Joker de Cancún. Me ubicarían así. ¿En dónde? Ahí enfrente. ¿Dónde se pone el Joker? El de Cancún. ¿Dónde te pondrías? Ajá. ¿Dónde te pondrías? Si fuese... Qué pinches preguntas. Si fuese el loquito de la calle. ¿Dónde te pondrías a pedir dinero? Que digas, este lugar se ve que sí levanto. Bueno, pues yo creo que me pondría ahí donde... Enfrente del palacio. No puedo creer que lo hayas pensado. ¿Ya he pensado en dónde? Ahí piensa que ahí sí. Sí, sí, sí. Me ha hecho un buen taco de ojo. Como loquito. Y un barrito. Y me pongo a bailar con el Simi así. Este... Bueno, básicamente, él era mi amigo. Porque... Yo di clases. Yo hice mis servicios sociales. Bueno, si ya vamos a decir... Déjame decirte que yo estudié psicología. Digo, si vamos a decir... Yo hice mi servicio social en una primaria cuando iba en la prepa. Ok. Entonces, ahí la maestra me dejaba. Me dejaba con el grupo. Que eran los niños de primero de primaria. Qué riesgo, ¿eh? Qué falta de cuidado de tu escuela. Ah, no, pues... Pues es que ahí me di cuenta del sistema educativo. Que eso lo contaré en otro podcast de la vez que fui maestro. Entonces, básicamente, había una niña. Es que esa niña... Yo te puedo decir que esa niña estaba obsesionada conmigo. Te lo juro. ¿Es la que te puso el apodo? No, no, no. Pero sí fue en esa época que me pusieron el apodo. Fue en eso. No, en la que me puso el apodo iba en tercero. Y jugaba fútbol. Te lo había dicho. Ok. No, esta niña era... Pues se podría decir como de las niñas que buscan la atención. Como de que en el grupo... Tú ibas en la prepa y estabas dando clases en la secundaria. Tenía 16 yo. Ok. No, en la primaria. Ah, ok. Esa niña era... Ah, entonces era más chica. Sí, sí, sí. A mí me tocó con el grupo de primero de primaria. O sea, tenían seis años los morritos. Este... Pero te digo, ya después contaré más a detalle esa experiencia. Que la verdad fue casi casi la decisión que me hizo tomar de ser maestro. O sea, no estaría aquí. Estaría preparándome para tomar mis vacaciones de dos meses como buen maestro. Uy, me ha guinado. Sábado, domingo, descansito. Sí, sí, sí. Y aplícase que llegas y tal página. Hagan su resumen. Sí, sí, sí. Ya me voy a tomar café. Maestro, es ácebra. ¿A tu resumen? Coño. No cuestiones. Pero haría lo que esa maestra hacía de irme con otra maestro a platicar y a tomar café. Y mandaría al de servicio social porque me mandaba a comprar sus chetos. No mames. Bueno, el punto es que... Espera, espera. ¿Qué maestro de qué darías? ¿Qué clase darías? Pues es que en la primaria es de todo. General. Sí, sí, sí. Educación física. No, no, no. No, sí, ya sé que no, amigo. No chinguen. No tienes por qué. Entonces, este... Te decía que había una niña en especial que estaba obsesionada conmigo. Como que siempre me decía así de que buscaba la atención de todo el grupo, pero buscaba mi atención también. Una niña de seis años. Sí, una niña de seis años. Luego me di cuenta que la neta vivía culero en su casa. O sea, como porque sí, sí entré a la vida de esa niña así de que conocí su vida, conocí su familia. Me di cuenta que no tenía mamá, solo tenía papá. Tenía un hermano que era ese del que me hice amigo. Entonces, este... Ese chavo, ese niño, porque era un niño, ahora que lo pienso, este... Yo también era su niño. Tampoco tenía amigos. Entonces, un día me dice ella, su hermana, la niña, Oye, oiga maestro, hágase amigo de mi hermano. Es que no tiene amigos. Porque acá... Como que creo que acaban de llegar de la Ciudad de México. Entonces, es de que... Pues, a ver. Y le dije, ¿qué onda? ¿Quieres jugar fútbol? Y me dijo el güey... ¿Que él estaba en la escuela también? No, no, no. El día después. Él solo iba por ella. La recogía. Ok, ok. De hecho, creo que ni estudiaba el pobre. Bueno, entonces iba por ella. Porque iban en la tarde. Entonces, era como que a las cinco de la tarde iba por ella. En la salida. Y en la salida, pues, nos poníamos a jugar fútbol. Y entonces le dije, oye, ¿no quieres jugar fútbol? Y me dijo así de que... ¿Yo? Sí, tú. Bueno. Y así. Y lo veía ser el típico vato que no le gustaba el fútbol. No sabía jugar fútbol. Y pateaba con un pieto chueco, así el balón. Y así. Y de ahí como que ya empezamos a hablar más. Luego iba a su casa a jugar. Llevaba yo mi PlayStation y todo. Nos poníamos a jugar la Play. Pues, nos empezamos a ser más amigos y todo. Empezamos a ir a la iglesia juntos. O sea, los tres. Era de que... Bueno, pero esa ya es otra historia. Ya me estoy desviando. Y yo digo, ¿verdad? ¿Dónde están los Halloween aquí? ¿Qué pedo? Mi TDA y H y yo ya nos estamos desviando. Este... El punto es que en una ocasión... Eran épocas de Halloween. Y es de que... No íbamos a salir a pedir dulce o truco. Porque no teníamos disfraces. Pero mi época de 16 años fue de que... ¡Ja! Soy rebelde. La neta soy bien acá de que... Llamar la atención. Hago cosas vandalistas. Entonces... Se nos ocurrió de la nada así de que... ¿Qué hacemos? Estaría bien tirarle huevo a los camiones. Entonces... Ahí estaba por donde está la ruta. Ahí donde está este... Ajá. Ajá. Casi, casi. A la altura de... Y por esa zona vivía ese güey. Y por esa zona vivía yo. Entonces... Nos quedábamos cerca. Y era de que... Nos quedamos de ver y todo. Y estábamos aburridos. Ya se hacía de noche. Y de que... ¿Qué hacemos? ¡Ah! Ahí te va. Ya me acordé. Y lo primero que hacíamos... Era de que... Vamos a tocar timbres. Y salimos corriendo. Pero te juro que la adrenalina... ¡Uy! Estaba al 100. No, no, mames. Entonces sí tuve mi época así de que... Pero ese güey todavía... Ese güey... No era tan... Era más miedoso. Yo era más de vale madres. Así de que... No pasa nada. Vamos a hacerla. Va a ser divertido ese güey. No, pero es que... ¿Qué tal? Y... Bueno, está bien. Así como de... Bueno. Y ya fue de que empezábamos a tocarlos... A tocar la puerta más bien. Porque en timbre estamos en México. Aquí no hay timbres. Entonces era de que... Ta, 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 ta. Y ya... Ta, 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 ta. Y en eso ya que veíamos la sombra... Nos echábamos a correr. Y lo hicimos ahí como... Un buen rato hasta que de repente... Sí salió un vato. Así como que... ¡Ey! Y nos correteó güey. Y yo... O sea, yo no tenía miedo de mí. Yo tenía miedo de que ese pendejo lo atrapen. Así de que... ¿Dónde vas? Y yo... No, mames. ¿Qué le voy a decir a su papá? Pero no, no lo atraparon güey. Porque corría más lento y corría... Corría raro. El señor. No, el chico. ¿Y el señor sí corría bien? Ah, no me acuerdo. Pero no la atraparon. Es que mi mente era de que es un señor va a correr más rápido que nosotros. Porque está más grande. Pero nunca lo viste en realidad. Como que... O sea, mientras yo corría, me volteaba. Entonces era de que ya nos va a alcanzar güey. Oh, ya tenías tus pedos mentales y pensabas tú que estabas haciendo eso. Y no, en realidad estaba siendo... ¿En dónde? No sé, en tu casa. Ah, no. Y me la imaginé todo. Nada pasó, pinche esquizoprénico. Esa madre de la escuela. Es más, ni estudiaste, güey. Es más, ni estás aquí. Verga, yo estoy así, güey. Nada, verga. Estoy hablando solo, güey. Estoy grabando ahí. Yo estoy... Esa madre es un pinche palo así. Esa es un... No sé qué. Y yo solito me maquillé. Ya vamos a grabar. Y tú eres así un pinche muñeco, ¿no? De tu ropa así todo. Con tus agujas ahí. Que llevas tres años diciendo leñañel. Ah, grabé. Y tu mamá por eso está asustada y preocupada, güey. Y por eso la semana pasada te habló contigo, te dijo tus... Y luego llevo al cine al muñeco, ¿no? Y ya así como que lo llevo al cine. Y digo, vamos a ver al Joker. Y discutiendo como dice conmigo. Ay, es que tú siempre me dejas mal, ñañel. Siempre me dejas mal. Por eso siempre eres impuntual. Porque en realidad no llegas. Ajá. Nunca estuve. Nunca estuviste. Mira. Y ahorita que veas el video no hay nadie. No ves el video. Oh, man. Algo está raro acá, ¿no? Bueno. Pero el punto es que no nos atraparon. Este... Ya después fue de que, bueno, ya no vamos a tocar puertas. ¿Por qué? Porque nos pueden salir y nos pueden atrapar. Y es una inmadurez. Pues de que no, no. No sé que sí te atrapen a ti. Entonces yo dije... Mi brillante idea de 16 años dijo... Los camiones... Ni modo que se baje el conductor. Pues el camión tiene que seguir derecho. Entonces ahí no nos van a atrapar. Y sí fue como de que... Vamos por huevos. Y fuimos por huevos a la tienda. Entonces pasaba el camión de la ruta 5. Y ahí nos ves así que... Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y ya pasaba, pasaba. Una, dos, tres. Y lo tirábamos, güey. ¿Dónde estabas tú en el Similares? ¿Dónde hoy actualmente hay un Similares? Por ahí, ajá. Entre por ahí, entre... Nos íbamos más adelante. Más este... Así como que todo ese tramo caminábamos. Hasta la... Ajá, hasta la... Sí, sí, sí. Y todo ese tramo caminábamos. Y de repente, pues ya... Era de que... Una, dos, tres. Lo tirábamos, corríamos y todo. Y sí, esa fue una buena noche de Halloween, se podría decir. Pero ningún camión se detuvo. Ningún camión se detuvo. Pero sí se emputaban. Sí me acuerdo que gritaban y todo. Pero nadie, ningún conductor se bajó como tal. Tuvimos suerte. La verdad. No, déjate tú. Te hubieras causado un pinche desastre. Y hayan perdido. No, mami, imagínate. Le das en el mero... Chocan todos los... No, no, no. Le dábamos de los lados, de las ventanas. Ah, ok. No, no, de frente. No, pues de frente me va a pasar encima, cabrón. Eras consciente, ¿no? Claro. Claro, sabía. Bueno, lo que no queremos es un accidente. Claro. Mejor hay que darle a las personas que tienen sus ventanas abiertas. Que antes no había ventanas abiertas, ¿verdad? Ahorita que lo recuerdo. Pues sí, normal como hoy de que... Ay, hace calor, quiero abrir la ventana. Tómala un huevo. Y lo abres después de un pinche... No, no, no. Llegas del... Ya me imagino, güey. Vienes del pinche trabajo, de la ruta 1. Ya llevas como una hora en la pinche zona hotelera. Después toma tu ruta. Quieres abrir porque ya hay un chingo de albañiles que no es por nada. Pero bueno, ya huelen a sudor. Después de media hora de abrir esa chingadera, un huevazo a la verga. Imagínate, güey. Te sientes aquí a fútbol. Ya por lo menos va a circular el aire. Pues tómala. También va a circular unos huevazos. Pinche inconsciente. Ah, y ya. Ya me desbloqueaste otro recuerdo. Pues básicamente ya para terminar, no nos atraparon los camiones. Nos aburrimos. Y que nos vamos a las casas a tirar ahora. Ahí sí no voy a decir qué casas fueron, pero sí fueron como tres. Ya para terminar. Que lo vea un vecino, ¿no? Ah. Eras tú, hijo de tu... Me acuerdo en el 2006. Sí, me acuerdo tu puñetería. Y sí, básicamente. Pero era de que casas que estén oscuras. Que se vean que o que están durmiendo o que no están. 2010, perdón. Tenías 16 en el 2010, ¿no? 2011. 12, por ahí. Sí. Y los tiramos. Terminamos de tirar. Terminamos los huevos. Y ahí se acabó la noche. Fue una gran noche, dijimos. Años después recapacité y dije, eso no estuvo bien. Y pues pido disculpas a las personas afectadas. Güey, has hecho cosas que en tu momento pensaste que estaba bien como tu primera relación. Que cada vez que me la cuentes, que cuando lleguen vas a ver que... Cuando llegue ese momento que hables de esa madre vas a ver que va a haber mucha gente que diga qué pedo con este men. Pero bueno, en fin. Que yo, en mi perspectiva, en mi historia, soy el bueno. Siempre, sí. Siempre le vas a ver que creas, sí. Yo sí hice eso también de los huevos, pero en vez de huevos, aventé piedras y sí. No, mano. Pero eso fue en la prepa. Cuando hablemos cosas de la prepa, ahí sí tengo un chingo de historias cagadísimas. Ok. Y cosas de la infancia en la calle. Ahí también tengo. Es que ahí tengo muchas, pero no son de Halloween. Ok, ok, ok. Pero tengo muchas ahí. Pues, ¿te parece si cerramos aquí el episodio? Una pregunta. Sí. Ahí no hicimos ni la pregunta. Pues yo digo que ya. Como gustes, amigo, ya no tengo problema. Sí, sí, pues ya. Estuvo bueno. Yo sí, yo siento que sí. Una pregunta. ¿Vas a dormir así? No, no, no. Yo siempre me hago mi skin care. Siempre de mi night routine. Amigos, pues nos despedimos. Espero que les haya un episodio cortito. No. Ah, pero, espera. Vic, yo te pregunté por qué te gustaba Halloween. Me contaste tu historia de tu amigo de 12 años. Sí, porque me desbloqueaste ese recuerdo. Ah, ok, ok. Bueno, pero te gusta más Halloween, ¿verdad? Creo que sí. Por las disfraces y las fiestas. Que no me invitan a ninguna fiesta. Entonces me quedo con mis disfraces. Papá, siempre The City hace su fiesta de Halloween. ¿Por qué no ha sido? ¿Quién? The City. Ah, no, no, no. No me gusta. ¿Ah, qué quieres entonces? Una fiesta de disfraces y que todos se vean. Yo quiero una fiesta de disfraces donde preparen Claricot y luego follen. Y expongan la de... Bueno. Yo mi respuesta la diré en la siguiente. En el siguiente capítulo porque vamos a hablar del Día de Muertos, supongo yo. Eh, probablemente sí, probablemente no. Un poquito. Porque todavía falta para el Día de Muertos. Ah, bueno. Tienes razón. Porque este capítulo, pues puede... Es muy probable que salga esta semana. Que es 8, 9, 10, 11, 11. Y luego el otro, pues apenas va a ser veintitantos. ¿No tienes uno de sobra ahí? ¿Ya sacaste todo? Sí, pero... No, no, no. Sí tengo de sobra. Pero no quiero como... ¿Cómo te diré? No quiero que el fondo como que sea de que uno de Halloween y luego ya fondo normal. No. Quiero que todos los de este mes sean con este fondo. Ah, por eso. Entonces, este no va a salir en esta semana. Sí, sí, sí. Ah, ¿tienes pensado de los otros de sobra sacarlo hasta noviembre? Sí, sí, sí. Ah, bueno. No pasa nada. Tú sabrás. Tú sabrás tus jugadas. Pero, bueno. Soy como tu hermana. Bueno, en la logística. En la logística. Bueno. Solo que tu hermana gana un chingo y yo no. Bueno, bueno. Amigo, entonces me despido. Un placer estar aquí. Siempre es... Es buen... Veo con buenos ojos hablar un rato. Tengo que sacar algo de mis recuerdos. Que vaya, vuelvo a lo mismo. No tenía... No recuerdo muchos... Aunque sea una de mis épocas favoritas Halloween, por muchas razones, no recuerdo algo familiar. Más que nada es como que el ambiente. Me gusta el ambiente así como que todo oscuro. ¿Sabes qué? Me lo imagino cuando dices Halloween. Siempre resaltan lo que son estos colores. Estos tres colores que es el negro, morado y el naranja. El verde. Siempre me imagino días nublosos, pero con el atardecer. Nublados. Nublados. Lluviosos, nublados. Pero con el pinche atardecer como que incendiando las nubes, el cielo. Ok. Y ya adornos así. Ya sabes cómo son los americanos. Bueno, los estadounidenses. Cómo celebran ese tipo de fiestas. Sí, no hay ese atropedo. Pero ese tipo de ambiente me gusta. Pues el próximo episodio podemos hablar un cachito de eso, de cómo es allá. Cómo lo hemos visto. Bueno, desde acá. Cómo pensamos que es allá. Probablemente no es así. Solamente es un sector muy pequeño. Sí, puede ser. Tal vez a la mayoría les vale. No, es un país de consumo. Sí, sí, sí. Que adornan su casa. Sí, sí, sí. Todos los aspectos. Y también podemos hablar en el próximo episodio ya porque quede anotado, sentenciado, sobre lo que iba a hablar yo, de que pensé que casi ya me iba allá para arriba con la Jenny Rivera y que lo que te pasó en tu semana, en el próximo episodio. Ah, claro. Pero eso salía hasta la otra semana, ¿no? Pues sí, porque esta semana va a salir este. Bueno. Este, y yo creo que como spoiler, voy a, yo voy a seguir usando, yo voy a usar otro disfraz. Yo... ¿Te quedas con ese? Pues ese, en general ese me gustó mucho, güey. Sí, 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 está bien. Pero voy a ver. Quién sabe. Tal vez sí me pinta ahora, sí. Ok. Y el otro día, ¿no? Después de que me quite el pinche, me maquillaje todo rojo acá. Las partes donde me maquillé todo rojo, ¿no? Me gustó, güey. De Minion que te pintes. De Minion. Ese está fácil, amigo. No, dale. Sí. Es playera María y overol, básicamente. Y tienes una playera María, ya me acordé. No, güey, ya no la tengo. ¿Sí? ¿Ya no? Ah, bueno. Ya todos esos colores felices que tenía ya. Porque ahora tu vida es gris. Gris. Nada, para nada. Amigo, ¿qué consejo das el día de hoy o qué enseñanza das para esta semana o qué? La moraleja de este episodio es no hagan cosas tontas. Ah, ya estoy como que quince el golf, ¿no? ¿Qué dijo? Que dio un consejo y escupió para arriba. No manejen mientras... Casi, casi te dice eso. No manejen un camaro a alta velocidad. No, este... Yo creo que, pues, sí, ese consejo de que piensen bien. No tiren huevos. Menos piedras. Sí, 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 sí. Yo... No se asusten con lo paranormal. Asústense. Asústense. Con los vivos y no con los muertos. Así que les mando un gran saludo de parte de Ñañel. Él es mi amigo. El cas. Y esto fue... Así se rompe la galleta. Bye, bye, hermosos. La verdad.